¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vengo con un vídeo rapidito para compartirles algunas actualizaciones sobre Legión Network. Para el día que estoy grabando, primero de marzo, tendríamos que poder retirar las ganancias que nos dio el Airdrop de Legión Network. Pero tengo dos cosas que contarles, actualizaciones, así que vamos a ver qué onda con el tema. Vamos a la intro y comenzamos. ¡Gracias! Antes de comenzar, como siempre, recordarte que tenemos un canal secundario donde compartimos formación para emprendedores. Si estás comenzando con el mundo del emprendimiento, andate abajito en la descripción de este canal secundario. No traigo muchas herramientas para que empieces a emprender. Vamos con la cuestión. Les había compartido en el canal este vídeo que es un héroe, o esta herramienta que se llama, o esta plataforma que se llama Legión Network. Básicamente es una aplicación que entre varias cosas, que es un exchange, puedes jugar, puedes hacer varios movimientos y demás. Había un ello, básicamente. Vayamos al punto, la gente quería plata gratis. Y nos prometía 5 dólares por simplemente registrarnos. No había que verificar cuentas y nada, así que estábamos bien con eso. Registrarnos con el mail y compartir esto con más personas. Y por eso nos regalaba 5 dólares. 5 dólares por registro, 5 dólares por invitar a personas. No había más que eso. Bueno, eso es en teoría, ¿no? Pero lamentablemente ahora estoy acá con el celu, les voy a mostrar algunas cositas. Y es que realmente no podemos hacer más. Digamos, yo voy a la aplicación, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Esto lo voy a mostrar para que ustedes lo vean, porque realmente me parece lamentable. Vamos a ver acá. Vamos a grabar pantalla. Pobre mi editor que tiene que estar bancando todo esto. Pero bueno, no importa. Vamos bien. Bien, ahí estamos en la pantalla del celu. Vamos a entrar a Legion Network. Esto es una pavada lo que les voy a mostrar, pero aún así se lo quiero mostrar. Porque seguramente, si estás del otro lado y estás viendo este video, a vos te va a pasar algo similar a esto. O no. Esperemos que, si no te pasa eso y lo puedes retirar, estaría buenísimo. Pero pasa que no creo. Pero bueno, no importa. Vamos a ver la cuestión. Iniciamos sesión. Vamos a ver. Bien. Como ven, no tengo nada. Pero si voy acá a perfil, voy acá a reclamar recompensas. Klein Rewards. Acá tengo el saldo, supuestamente, que era la plataforma. Por haber participado y por haber invitado personas. Gracias a la gente que se sumó. Pero no canteo victoria porque, nada, no se puede retirar. Estoy apretando acá. O sea, apreto Klein y no se puede. Apreto el de abajo también, el que dice 34 LG y no pasa nada. O sea, no pasa nada. O sea, no puedo retirar. No lo puedo retirar. Y sé que a ustedes les va a pasar lo mismo. Estoy compartiendo acá todos los que hay acá. Para que vean que no hay nada. O sea, no... ¿Eh? Se quedó todo ahí. Bueno. En fin. Era solamente eso para mostrarles. Vamos a la cuestión. Si nosotros vamos abajito de todo. ¿Sí? Vamos aquí a sus redes sociales. El que tenga Discord, lo puede abrir en Discord. Yo creo que tengo cuenta en Discord, pero nunca lo uso. Pero yo vi esta información en Telegram. Así que vamos a entrar acá a Telegram, que yo ya lo tengo acá. Y ellos tienen información para dar. ¿Sí? Acá están sumándose personas, pero el chat está deshabilitado. Bueno, miren. Pues ya voy a decir las cosas como son. Acá tenemos un... Voy a copiar esto. Vamos a entrar a... Vamos a entrar al traductor de Google. Y voy a ver... Es que me lo he visto que carguen. Lo leo. ¿Sí? Acá dice, por favor, lea el mensaje fijado antes de nada. Dice, este grupo ahora está silenciado. Hasta el nuevo aviso. Esto supuestamente lo hacen varias veces. Lo sé porque varias veces veo el mismo mensaje. Acá arriba, no sé dónde andaba por ahí. He visto varias veces que también lo silencian. Algo así. Por algo será. Para cualquier pregunta real sobre el proyecto, puede enviar un mensaje para obtener más información. Si tiene algún problema técnico, habrá un ticket de soporte. Está silenciado el grupo. No sé. Ya la primera instancia me pareció rara. Y lo otro que tienen, o sea, el otro mensaje, aparte de este, es este que está acá arriba. Yo lo voy a copiar. De hecho, yo ya lo voy a eliminar. Esto para que vea que es un mensaje. Lo voy a pegar. ¿Sí? Y vamos a leer todos juntos esto. Es medio molesto. O sea, un poquito largo. Pero bueno. Seguimiento del anuncio que decimos el 21 de febrero. Este es el mensaje que dieron el 21 de febrero. Vamos a ver cuál es el mensaje. A ver. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a copiar. Claro, todo lo que se iba a lanzar y demás. Sí, no, o sea, es básico. Dice, pregunta sobre el programa de recompensa. Que es otra parte que nos interesa. Lea el mensaje completo para comprender el motivo y el beneficio de este anuncio. ¿Cuándo recibirá a los usuarios su recompensa y la aplicación en Legión? ¿Y cuándo la obtendrá? Fecha establecida para los usuarios pueden reclamar la Legión App Reward el 7 de abril. O sea, se estiró un mes más. Lo tenían que, digamos, liberar ahora, hoy, el primero de marzo. Y ahora se estiró un mes más. Inicialmente la campaña anunció la fecha de recompensa para el primero de marzo. El 7 de marzo, perdón. Yo pensé que era el primero de marzo. Pero sí, sé que era el marzo. O sea, la cosa era el marzo. Esto se debió a que TG, no sé qué, estaba destinado a ser en febrero. Los ID deberán estar completos en enero. Debido a la gran demanda de tokens de Legión después de que la aplicación de Legión se volviera viral. Puede ser que sea viral, pero porque muchos youtubers empezaron a hinchar con esto. Delaylog. Y bueno, para ahí, capaz, no sé. No crea el tema, a lo que dice acá. Muchos Launchpad expresaron su interés en permitir a sus usuarios que compren los tokens en sus respectivos Launchpad. 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 No sé, esta parte no se, no se, ahora están todos interesados en comprar el token, no sé qué. Para acomodar todos los Launchpad, el equipo de Legión decidió extender por un mes para permitir que le participen tantos Launchpad como sean posibles. O sea, muchas plataformas que permitan sumarse a este Aero. La idea de los Launchpad, para aquellos que no sepan, es la idea es el Aero se lanza y que la gente haga la tarea que tiene que hacer, como registrarse y demás. Y de acá una fecha determinada se libera y vos determinás después dónde lo querés vender y demás. Lo puedes vender en la propia plataforma o poder llegar a ser alguna maña que, digamos, diferentes plataformas se unan para que uno pueda de alguna manera obtener más beneficios. Depende de dónde lo vendas, básicamente. Hemos confirmado 10 plataformas de lanzamientos y aún hay algunas que quedarán por confirmar en los próximos días. O sea, 10 plataformas se sumaron para poder, digamos, ser parte de este beneficio de Legion Network. De este, digamos, de este token que va a salir. ¿Qué significa esto? Esto es muy beneficioso para el proyecto, ya que ahora permitirá a Legion acceder a muchas comunidades diferentes, además de 2.5 millones de usuarios actualmente en la aplicación. Me parece que sí puede ser, porque sí, es una locura la cantidad de gente que entró. De hecho, la aplicación anduvo bastante rara últimamente. Estamos comprendiendo llegar a las masas a través de nuestras propias campañas de marketing con la plataforma de lanzamiento. Esto es un chamuyo, porque yo les he explicado qué es el Aero. El Aero básicamente es, en vez de que ellos hagan campaña para dar a conocer su token, básicamente lo que hacen es, mira, o sea, yo como usuario, la empresa me dice a mí, Mati, si vos te registras en esta página, compartís un Twitter, retuiteás, seguís a una cuenta, haces data, o sea, diferentes cosas, compartís esto con más personas, yo te voy a recompensar a vos con un token, o sea, una cantidad de token en, o sea, en valor en dólar, pero siempre es en el token, después vos lo decidís vender. Entonces, el que hace marketing, o sea, el que logra la publicidad, no es la empresa, somos nosotros, así que esta parte es chamuyo, o sea, estamos comprendiendo llegar a una, es verdad, el objetivo es que lleguen a las masas, eso no hay duda, pero el marketing, así como real, o sea, que paguen ellos la publicidad, que es lo que más cuesta, no lo están haciendo ellos, estamos haciendo nosotros con todo este tema de, porque también, o sea, muchos de ustedes que están en Telegram, lo están compartiendo todo en los diferentes grupos, en Facebook, o sea, ustedes están haciendo la publicidad, como yo también, al compartir esto en el canal, obviamente. Pero bueno, eso es una cosa media, o sea, yo quiero aclarar que esto está media ahí, tirado a los pelos. Este retraso no es más que beneficioso para la empresa a largo plazo. Seguro, seguro que va a ser beneficioso para la empresa. Tenga en cuenta que el token de los equipos está bloqueado durante 12 meses. Va. Y no recibirá todos los tokens hasta el mes 24. O sea, 12 meses, entonces sería 2 años, ¿no? 12 meses. No entiendo, está medio raro. Dígame si yo estoy mal, estoy leyendo mal esto. Estamos dispuestos a esperar lo más que podamos, ya que vemos que es un proyecto a largo plazo, o sea, no te van a dar los tokens en tu vida, o por lo menos lo van a estirar lo más posible. Y acá que la gente holdee el token. Esperemos que la comunidad entienda los beneficios detrás de esta decisión. No, yo personalmente no lo entiendo. O sea, sí entiendo, o sea, a ver, obligatoriamente. Están obligando a que holdee su moneda. Bueno, convenuamos que no hicimos ninguna inversión, o sea, la única inversión fue de tiempo a compartir esto con personas, pero fuera de eso no tuvimos que ni hacer el caiseo, o sea, el famoso caiseo, o sea, dar nuestros datos personales. Guardamos obtener recompensas en abril, que recibirá sus tokens en junio. El resto de los movimientos recibirá 20% de abril, y el 80% del restante se libera mensualmente dentro de los 12 meses. Los usuarios pueden apostar sus tokens bloqueados durante 12 meses y recibir todos los beneficios de la apuesta, o sea, lo que se genere de eso. Estaremos enviando más información sobre los rangos de participación de beneficios en las próximas 24 horas. Gracias por su comprensión. ¿Va? Este mensaje viene del 21 de febrero, 21 de febrero, agosto y mayo, ¿verdad? No, no, espera, 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 este mensaje es el que leímos recién. Claro, hoy, o sea, literalmente hoy, marzo, no tengo más que decir, o sea. No, ya veía que le había una información que no era, pero bueno. Me imagino que la gente debe estar un poco molesta, sí, obviamente que sí. Pero a la vez, digamos, no pueden reclamar mucho porque como no invertimos, o sea, está bien. Es como... Lo único malo es que la gente compró el token, que no tengo ni idea, digamos, si realmente la gente vio esto como un proyecto real y lo compró porque veía que era un proyecto que estaba buenísimo y demás. No tengo idea, esta parte no lo promoví, o sea, realmente no me da igual, digamos. Todos fuimos detrás de lo que es estos 5 dólares gratis por participar en la plataforma y compartirlo con amigos. Nada más, o sea, no invertimos, nada. Fue sencillo. No sé, gente, no sé, este es un video de actualización de esto, se los dejo por acá, vamos a ver qué pasa. Supuestamente de acá a el 7 de abril se va a liberar un 20% de lo que hayamos ganado y el otro 80% se va a estar liberando en los próximos meses, de acá a 12 meses y 24 meses. 24 meses, sí, está bien. Bueno, déjalo, dejémoslo ahí, no sé, es rarísimo, gente. Son estas cosas las que a mí me hacen sentir que digo, ah, por qué comparto cosas que al final, o sea, muchas plataformas sí pagaron, por ejemplo, lo de Abra, mal pero pagó, o sea, la gente ha podido sacar ganancias. Legion Network, sinceramente, no se deja este gusto feo, digamos, de decir, che, uno esperaba poder obtener algo de esto y al final, digamos. Pero bueno, es lo que es, o sea, los Airo funcionan así, tienen su maña, a veces cambian los términos de condición y a veces directamente no te pagan. No es la jugamos porque no había que invertir y, bueno, no pasa nada, o sea, si de alguna manera te sirve la información, dale un me gusta porque me estoy tomando el tiempo de darlo a conocer. Suscríbete al canal para no pararte ningún video de información, de emprendimiento, de esto y aquello. Cosas buenas, cosas no tan buenas como la que acabamos de ver. En fin, miles de cosas que son parte del emprendimiento. Gracias por vernos, seguimos con la locura de videos y nada, gente, nos estamos viendo en un próximo video. Bye.